Bueno, normalmente me dedico a... trabajo en una biblioteca, pero bueno, soy historiador y en los últimos años me ha interesado todo el tema de la ciudad, tanto lo que es la historia de la ciudad desde un punto de vista social, como lo que está pasando ahora conectado con el sitio donde venimos. El tema de la gentrificación, como una manifestación actual de lucha de clases en el espacio urbano que ha venido sucediendo desde que la ciudad es una ciudad capitalista. Y en esas estamos. Y luego pues se lo escribo en varios sitios en internet, desde hace mucho tiempo y en esas. El tema es que a mí no me gusta del todo gentrificación precisamente por eso, porque tienes que empezar contando qué es gentrificación. Claro, por eso. Claro. Y además, claro, lo cuento si queréis, y además de eso, una vez ya se ha puesto de moda y mucha gente ya está acostumbrada a que salen un montón de artículos sobre gentrificación, se da una versión muy limitada de lo que es la gentrificación. O sea, parece que la gentrificación es nada más ese fenómeno a lo Nueva York o a lo Berlín de centros urbanos modernizados, donde los patrones de consumo son los que determinan que la gente del barrio antigua se vaya, cuando gentrificación es mucho más. O sea, gentrificación sucede en Brasil cuando echan a la gente a las favelas o sucede en Camboya constantemente. Ahora estaba leyendo un libro sobre las mujeres que están pidiendo por qué no les echen de sus casas. Sucede en Vallecas y absolutamente sin ningún tinte hipster. Entonces, gentrificación, por resumir, es ese fenómeno por el cual, o mejor dicho, es un conjunto de fenómenos porque puede pasar de muchas maneras. La gente, los vecinos de un barrio se ven violentamente, violentamente no quiere decir utilizando la fuerza física, sino en un proceso rápido o de una manera violentada, expulsados de su barrio por muchas razones. A veces por temas urbanísticos, por el rediseño de la ciudad, a veces su casa la tira a una excavadora y a veces sencillamente los alquileres suben y se tienen que ir o se encuentran tan absolutamente fuera de lugar en su propio barrio porque ha cambiado tanto que acaban fuera de él. Entonces hay muchas aristas de la gentrificación y parece que hoy en día solamente miramos al hipster. Bueno, si te sube el alquiler para empezar ya es que es muy probable que se esté gentrificando. Pero bueno, como te digo, hay diferentes procesos y diferentes ritmos. Se suele decir, mirando solamente lower side y todas las cosas estas, que es un proceso más o menos lento. Pero cuando se hace un plan de reordenación urbana y tu casa la van a tirar porque va a pasar por ahí una calle, esto tiene que ver con el mismo fenómeno en el fondo y este proceso no tiene por qué ser tan lento. O sea, al ser diverso, pues digamos que las cosas que nos pueden poner alerta son diferentes. Pero bueno, subidas de precios y yo sobre todo el darse cuenta de que ha puesto el ojo allí quienes realmente tienen más poder para cambiar violentamente un barrio, que son las autoridades, el ayuntamiento de un sitio y los poderes económicos. Que esto suena así como muy conspiranoico, pero es verdad. O sea, una Florentino Pérez o cualquier otra, o una entidad bancaria que piense que puede sacar un rédito de que ese barrio se revalorice. Para lo cual encima los vecinos previamente van a sufrir un proceso de desinversión. Lo que quiere decir que el barrio se va a abandonar para que bajen los precios. Y después la gente pueda comprar a bajo precio algo que está ya en el horizonte que puede subir. Por ejemplo, por su situación, porque está cerca del centro, porque está cerca de un centro de negocios. Que está, no sé, yo vengo de Tetuán, pues porque tiene al lado las cuatro torres, la castellana, plaza de Castilla y si alguna vez consiguen ponerlo en marcha, la operación San Martín. Y además está cerca del centro. No conozco mucho el caso de Lavapiés, pero es paradigmático de lo que te digo. De que la gente puede pensar que... Bueno, a mí una cosa que le he oído, yo creo que en este programa o en otro de Agora Sol Radio, por ejemplo, a César Rendueles, que si es que la Dinamo, que para quien no lo sepa a un colectivo de Lavapiés, fuimos también agentes gentrificadores. Hombre, pues mira, yo no lo sé, pero en la medida en la que hay otros agentes que tienen un poder para gentrificar el barrio, me parece ridículo pensar que tú eres un agente gentrificador o el Patio Maravillas o cualquier centro océano. Más bien pienso que son espacios de resistencia. Porque en Lavapiés también lo que ha pasado es que, por ejemplo, para echar a los chinos hicieron la zona de prioridad. A los chinos quiero decir que tenían locales grandes de comercio y se cambió el tránsito rodado. Eso va a tener mucho más efecto que los patrones de consumo de gente más o menos pija que se muda al barrio. Lo que pasó también es que han puesto un montón de instancias culturales, desde el Reina Sofía, el teatro, un montón de cosas que aparentemente son demasiadas para el barrio. Eso también escapó un poco a los patrones de consumo. Quiero decir, yo no niego que el que se gente hipster alternativa, a lo mejor en el barrio de Lavapiés, digamos, de otro lado estético, pueda influir en que suban los precios de los pisos. Pero creo que habiendo como hay actuaciones del ayuntamiento, digamos, conchabados con la gente que mueve el dinero y que tiene intereses inmobiliarios, pues es bastante residual su este. Y en Lavapiés, claro que ha pasado. Hay mucha gente que, por ejemplo, está viviendo ahora en El Espinillo, que vivía toda la vida en Lavapiés y era porque sus casas se hicieron expedientes de ruina. En un momento dado, puestos muy en duda por mucha gente, que esa casa como mínimo no se pudiera haber rehabilitado. O sea, yo lo que creo es que es difícil un poquito conectarla, ¿no? O sea, conectar esa lucha por la ciudad con las otras luchas más evidentes. La lucha por los desocios, que es ahora mismo la más potente y no la que está más a la orden del día, pues es muy evidente. Es que están echando a la gente de su casa. Pero si conectas que el echar a esa gente de su casa también forma parte de un proceso más amplio, en el cual el vecindario original de un barrio se está yendo, pues puedes darte cuenta de que hay una batalla ahí por la ciudad que hay que librar también. Pero claro, es más difícil asociarte por una cosa que a principio es como de segunda generación, que parece más abstracta, pero bueno, al final todas las batallas que estamos viendo son un poco urbanas, ¿no? En el momento que vivimos toda la lucha se está dando en la ciudad, ¿no? Bajo mi punto de vista, sí, porque hay una violencia estructural que no necesariamente, aunque a veces sí tiene que ver con decisiones tomadas alrededor de una mesa por la gente que tiene poder, sencillamente ellos cuidan de los de su clase, cuidan de sus intereses y se produce esa violencia estructural que al fin y al cabo siempre ha sido así la lucha de clases. La lucha de clases no necesariamente ha tenido que declararse una guerra para que exista. Existen tanto en cuanto los intereses de una clase se confrontan con las de otra. Entonces, evidentemente, cuando esto sucede con el espacio, y además vivimos un momento en que todos sabemos lo que ha supuesto para el capitalismo actual, el precio del suelo, de la vivienda, etcétera, y que estamos donde estamos por la burbuja inmobiliaria, pues claro, la lucha de clases también se ve reflejada en la lucha por la ciudad. El problema que yo le veo es que, por ejemplo, yo conozco la historia de Madrid sobre todo, no me voy a meter más allá, pero en Madrid, por ejemplo, está súper de moda desde hace muchos años la historia de Madrid. ¿Pero qué está de moda? Pues las cosas un poquito anecdóticas, el tipismo… Entonces, yo siempre digo que encuentro un montón de artículos sobre los golfillos del siglo XIX o los chatarreros que venían a Madrid por Bravo Murillo sin explicar las condiciones en las que vivía esa gente y por qué vivían así. Entonces, no hay un análisis crítico de su situación ni se conecta con la situación actual, simplemente es algo como entrañable. Entonces, a partir de un tiempo esta parte sí se está dando. Hay gente ahí, bueno, pues en el Patio Maravillas hay gente hablando sobre gentrificación y de paso, o sea, el grupo este de gentrisaña que hay, de paso creo que también tratan un poco de dónde vienen. En Tetuán hemos estado el año pasado entero haciendo cosas con la organización del paseo de Jen, como os comentaba antes, fuera de micro, y también escribiendo algunas cosillas desde la lucha que hubo en Ofelianito XXIX, en la que nos dimos cuenta de que la memoria era como un acto muy importante, en Carabanchel, o sea, sí que hay gente haciendo un poquito, recogiendo esa memoria crítica y esa memoria combativa de los barrios, pero de manera muy incipiente, creo. Y yo creo que es algo interesado, si no intencionado, es decir, como decíamos, no sé si alguien ha tomado la decisión, pero es algo que conviene. Yo creo que es intencionado. Puede ser, claro, claro, puede ser, pero, por ejemplo, yo también al lado de mi casa descubrí que hay un refugio antiaéreo totalmente conservado, o sea, de la guerra civil, de los bombardeos, bueno, que los propios metros lo eran y podría de alguna manera señalizarse, pero un refugio construido que cruza Raimundo Fernández de Villaverde en cuatro caminos y está cerrado, ni no está señalizado y nadie sabe que existe, ¿no? Eso, por ejemplo, en Berlín sería impensable, ¿no? Nadie lo entendería. Y los sitios donde hubo cárceles, bueno, pues también una iglesia en mi casa que fue una cárcel franquista, pues nunca hay nada señalizado. Y hace poco creo que salió un artículo muy chulo, en el diario .es creo que fue, de un turista alemán, me está viendo la cabeza y no recuerdo ahora qué parador era, pero era un parador que había sido cárcel franquista. Y el tipo después de estar ahí alojado, y supongo haber pagado una pasta, empezó a curiosear y se enteró. Y claro, desde la perspectiva alemana dijo, hostia, ¿esto cómo puede ser? Y montó un pollo y escribió una carta al director y tal. Y evidentemente esto está solamente soterrado. Pero más allá de eso, más allá de mártires, digamos, de la clase obrera o algo así, tan sencillo como que, o sea, yo no soy de Aluche, pero yo me doy una vuelta por Aluche, o por lo poco que lo conozco un poco, he jugado allí al fútbol en una época, pues me doy cuenta de que es un barrio obrero, un barrio popular. Si te vienes a Teotuan también, si te vas a Puerta del Ángel también. O sea, hay algo que lo conecta sensorialmente, ¿no? Porque todos reconocemos, y fuera de Madrid y hasta fuera de España, un barrio así. Pero ¿qué es lo que interesa? Hacer esas, derribar eso y hacer esas ciudades que Manuel Delgado, que hace el epílogo del libro que luego vais a hablar, lo llama la ciudad consensual. Es decir, una ciudad donde no hay lucha de clases, en teoría, aunque sí la hay realmente, donde todos somos clase media y donde no hay nada material que nos agarra sensorialmente a eso. Todo el mundo ha querido en este país ser clase media y la ilusión de que tiene unos bloques de ladrillo más o menos nuevos y que le parece un barrio bueno, aunque realmente es la misma casa de clase trabajadora, pero renovada a estos tiempos, pues le impide conectar con el hecho de su vida real, de que vive en un barrio de clase trabajadora. Cuando la ciudad se convierte en una gran urbe capitalista, es cuando empieza a ser. ¿Y cuándo empieza a ser esto? Pues en el siglo XIX. Entonces, Madrid está rodeado por una verja hasta 1860. Bueno, en 1860 se aprueba, digamos, el plan del Sánchez, el famoso plan Castro, y se tira más adelante la verja hacia el 69 y algunas partes hasta los años 90. Hasta ese momento, si vosotros veis dónde está el Palacio de Liria, pues está al lado de un barrio que en ese momento eran barrios bajos. Lo que hoy es Malasaña, digamos, eran barrios populares. Y sin embargo, el Palacio de Liria estaba ahí. Es decir, 5 o 6 kilómetros te lo podías patear. Era Madrid, de un lado a lado. Entonces, tú tenías, digamos que por supuesto había sitios donde había gente, por ejemplo, alrededor del Palacio Real, había gente con más dinero, gente de la nobleza, pero todo el mundo convivía en los mismos espacios. ¿Qué pasa? Llega un momento en que pasan dos cosas. Uno, que aquí llega mucha gente. El proceso en que esto se conviene en la ciudad capitalista, aunque aquí hay poca industria, pues se subsana un poco con la construcción, con la construcción del canal de Isabel II, con la construcción del ferrocarril, etc. Y digamos que lo que en Barcelona es si gran industria, aquí es construcción. También algunas industrias más pequeñas y otras no tan pequeñas, como hablamos la de la fábrica de tabacos, el Agapiés. Y una cosa es que viene mucha gente, pero otra cosa que pasa es que empieza a haber revoluciones. Y entonces la gente que primero toma conciencia de clase realmente es la burguesía. Empiezan a tener miedo. Y empiezan a tener miedo hasta el punto que, por ejemplo, la casa del marqués de Salamanca, pues una de las personas más ricas de esos momentos, en el año 54 le queman. Le queman su palacio. Y su palacio está en la calle Cerros, en todo el centro. Pues el siguiente ya se lo construyen recoletos. Y lo siguiente que hace es construirse el barrio de Salamanca para los ricos. Entonces, Madrid empieza a crecer. ¿Y cómo crece Madrid? Pues crece como pasa en otras ciudades del mundo, en esa misma época, en casi todas las ciudades europeas y, bueno, también de América, que se están convirtiendo en grandes urbes capitalistas, con la pobreza que eso acarrea y eso, con gente pidiendo las calles, etc. Pues se crea diseñando unas zonas, ¿no? Y lo lees literalmente en el plan Castro, que la zona sur va a ser la zona industrial, pero que es una zona muy mala para vivir. Bueno, que allí va a estar la gente pobre. Que en la zona norte todavía va a estar gente trabajadora, un poquito con mejores condiciones. Lo que oyes Chamberí. Y acercándose a la castellana va a haber gente de más pasta, en la zona de Vallehermoso van a estar los cementerios. O sea, está como zonificado. Y entonces eso, cuando pasa, como la gente va más rápido, ya hay gente viviendo fuera de ahí. En lo que hoy es Arganzuela ya hay un suburbio, que es Peñuelas. En lo que hoy es Chamberí ya hay gente viviendo. Y ya hay la primera batalla urbana de Madrid de este tipo. Hay una batalla en la cual, si vosotros vais a la Plaza de la Vida, veréis que es la única zona que tiene las calles transversales en vez de calles en cuadrícula. Esto es porque hay una batalla de la gente que está viviendo allí, que no quiere que les echen de allí, que tienen sus casas. Y más o menos la ganan. Y ya hay gente viviendo fuera incluso de donde va a llegar Madrid, que es Tetuán, por ejemplo. Cuatro Caminos. Cuatro Caminos está donde ya hay gente viviendo allí, ya hay casas allí. Y es la gente obrera que viene a construir las casas del barrio Salamanca y que luego va a cuatro caminos. Y como son maestros de obras, construyen sus propias casas. No está, por supuesto, exento de que haya gente que se lucre con los terrenos, etc. Y ahí empieza a haber una batalla urbana en cuanto que se empieza a separar a las clases sociales. Además, esto es muy heavy porque lo que se hace en ese plan es que cada zona se va a pagar sus propios servicios. De manera que los impuestos que se pagan en el barrio Salamanca sirven para urbanizar, poner alcantarillado, las luces en el barrio Salamanca. Pero los impuestos que se pagan en la zona de Lavapiés sirven para urbanizar Lavapiés. Como ya se ha previsto que las casas de allí son más grandes, que la gente que va a vivir allí tiene más pasta, ellos van a pagar más impuestos y van a poder tener un mejor barrio. Como ya se ha previsto que en el otro lado está la gente con menos dinero, pero eso se retroalimenta y la diferenciación social se hace muchísimo, muchísimo más profunda, muchísimo más grande, incluso de lo que es de partida. Entonces, las zonas, unas van, pues eso, unas tienen, a mediados del siglo XIX, entra el agua corriente a Madrid, por así decirlo de alguna manera, pero en los años 20 en Tetuán no hay agua corriente y sigue habiendo pozos. Entonces, esto se debe a que con los impuestos que se pagan, no hay en Tetuán que, digamos que de Bravo Morillo, a Plata Castilla era todavía Chamartín, pero en la zona de cuatro caminos, pues no se podía urbanizar. Y de ahí para adelante. Una cosa que fue muy buena del movimiento vecinal o que nadie se esperaba que fuera así y sucedió, es que al construir barrios enteros en el extrarradio, la gente pudo encontrarse con que todo el mundo que vivía allí era de la misma clase, tenía los mismos problemas, se encontraba con que no tenían un autobús que llegara a su barrio todos. Si os fijáis, ahora mismo ya, bueno, están los PAOS, pero están dirigidos más como hacia la clase media. Entonces, lo que se intentó después es que la vivienda protegida estuviera salpicando el territorio para que no pudiera haber esa agrupación y esa conciencia de tener el mismo problema y al revés, esas personas pensaran que pertenecían a la clase media porque todos somos clase media. Entonces, creo que, pues lo que te digo, en Malasaña es más fácil que suceda la calle Fuencarra, por ejemplo, o sea, que se convierta la calle Fuencarra en lo que se ha convertido y en Villaverde es más fácil que un grupo de personas, además con una edad avanzada, las medio engañen y acaben sin casa y sin nadie y ahí se construya una barriada nueva. Es más fácil. Y es un poco lo que viene sonando últimamente como nuevas centralidades también, ¿no? O sea, Carabanchel, Vallecas, Tetuán, en realidad están a un paso, a un tiro de piedra, ¿no? Y creo que además van a estar más en el punto de mira por una razón. O sea, lo que se ve ahora es que ya decididamente el Ayuntamiento va a saco a convertir el centro de Madrid entero en un centro comercial al aire libre y para Guiles. O sea, el Bicimad se ve, porque las bicicletas son para turistas, por los precios que tienen, lo que quieren hacer de hacer todo el centro prácticamente semipeatonal es también para favorecer el comercio, pero no cualquier comercio, sino el comercio de, bueno, pues no el de proximidad y la huebería o, sino las tiendas de ropa, lo que podemos ver en Chueca, en Malasaña, etc. Y no sé si sabéis, ahora ya lo último que quieren hacer y es lo que llaman la reforma de la Plaza de España, pero la reforma de la Plaza de España, que no es una reforma de la Plaza de España, es una reforma que es de gran parte del centro. Entonces van a pagar, se supone, gran parte las empresas que rodean la Plaza de España, los que han comprado el edificio de España, que ya le han trampeado la licencia para que puedan semi-derruirlo sin tener que haberlo podido hacer, la Mutua y otros hoteles que se van a poner alrededor. Se supone que van a pagar para poner esa zona muy en auge comercialmente, van a quitar casi todos los árboles que hay, los van a talar, van a dejar unos poquitos, pero muchos incluso que están catalogados lo van a quitar, ese es el plan. Van a hacer más grande el aparcamiento, van a quitar el escalete de Tardevaillen y quieren hacer una zona peatonal desde el Palacio de Liria hasta el Palacio Real. O sea, una bestialidad. Entonces, lo que quieren hacer es eso, que el centro de Madrid sea solamente un centro comercial al aire libre. A su vez, el lavapiés no se limpia, por ejemplo, es donde más cámaras de seguridad hay, porque también están metiendo la cuña por ahí. En el paseo de la dirección, que está en Tetuán, ya llegando a Plaza Castilla. Para quien no lo sepa ahora, el ayuntamiento cedió a Dragados la reforma. Se debía realojar a los vecinos, remodelar el barrio. Llegó la burbuja y entonces Dragados hizo cuentas de nuevo y se dio cuenta de que no le salían las cuentas y dejó el barrio abandonado, abierto. El ayuntamiento, además, no pasa por allí nunca para limpiar. Entonces, el barrio está, desde hace seis años, levantado, solo como la mitad de la gente realojada, etc. Bueno, pues ese plan público-privado que se ensayó allí y que, por cierto, ha sido un desastre, ahora se va a aplicar a la zona de Azca, que también se supone que las empresas de la zona van a pagar parte y se va a aplicar, yo espero que no se llegue a aplicar porque pierda el PP las elecciones, pero se quiere aplicar a la zona de Plaza de España. Ah, y además, en Plaza de España han anunciado para tirarse el rollo de guay y esto en el libro de Miquel lo ponen al momento con el modelo Barcelona, que van a hacer, que la ciudadanía va a decidir cómo va a ser la Plaza de España. Bueno, ellos ya tienen un plan de cómo va a ser y las cosas más absolutamente... Absurdas y nimias. Sí, de colocar aquí esto o un parterre aquí o lo que sea, se van a poder votar por Internet, han dicho, de momento no. Entonces, claro, es como una cuartada, ¿no? Yo creo que en tanto en cuanto hay menos colectivos que piensan sobre ello, que trabajan sobre ello, el recibimiento puede ser peor, ¿no? Es decir, no nos vamos a engañar, pues hay mucha gente con... Bueno, hay mucha gente que el primer extranjero que ha visto en su vida lo ha visto en los años 80, no lo sé todavía, ¿no? Sí, sí, probablemente. Entonces, hay una falta de educación muy grande, venimos donde venimos. Yo creo que en la medida que haya menos... Redes menos densas, vecinales, que trabajen en contra de esto, pues el recibimiento será peor. En cualquier caso, también pienso que la parte peor será la de esta gente, que además viene desde el otro lado del mundo y viene aquí, ¿no? Yo hablo en el libro, en un capítulo, del extrañamiento como medida de gentrificación y lo que lo comparo con la gente después de un terremoto o algo así que le realojan en un sitio que no tiene nada que ver y de repente tiene como una disonancia cognitiva que dice estoy en otro mundo, me han recortado mis siluetas y me han pegado en un sitio y esto es un shock muy grande, ¿no? Un shock más grande para el que viene que para el que recibe a esa gente, sin negar que para el que recibe a esa gente también puede crear un conflicto y esto está pasando lo que os comentaba el paso de la dirección pues una serie de vecinos no es que le haya echado la culpa ellos son conscientes de que la culpa la tiene el ayuntamiento y Dragados, bien pero que se les ha ocurrido hacer mapas poniendo donde ha ocupado gente de origen rumano casas viejas de alguna manera culpándoles de la situación del barrio sin darse cuenta de que la situación del barrio solo hay un culpable o hay dos que son el ayuntamiento y Dragados, ¿no? Pues un poquito yo creo que entre todos hay que utilizar esa pedagogía y ese apoyo mutuo y darse cuenta de quienes son los que son como tú, ¿no? O sea, pues en el caso de Tetuán no niego que haya o sea, quizá hay más un problema de integración de culturas que de convivencia es decir, la convivencia ha sido muy buena quizá lo que ha faltado en algún momento ha sido más integración, ¿no? Pero, o sea, más mezcla que la hay en ciertos ambientes pero no la hay no la hay cotidianamente en todos los sitios por decirlo de alguna manera En el caso de los centros urbanos si estamos creando un centro comercial de lujo o semilujo abierto necesitamos tenerlo en palabras que podrían ser no nuestras pero si suya saneado ¿no? Es decir, tenemos que echar la prostitución de allí tenemos que tenerlo en lo que puede ser su concepción adecentado Una cuestión de imágenes Sí, una cuestión de imagen se podría decir De todas maneras también lo que os comentaba antes ha habido como un reflujo en esto de querer hacernos creer que toda la ciudad era interclasista y todos somos clase media se han cuidado muy mucho ya últimamente en las últimas décadas desde esa potencia de los 70 y 80 del movimiento vecinal de que eso parezcan guetos aunque puedan serlo en un momento dado han intentado que todos pensemos que estamos mezclados con todos que todos somos clase media para desactivar el conflicto Siempre vuelvo a lo de siempre no sé si lo han diseñado así pero esto ha operado así Antes has dicho una cosa muy interesante que es los sitios más combativos y has nombrado por ejemplo Vallecas el orgullo de barrio que hay en Vallecas no lo hay en la mayoría de los barrios es decir ese barrionalismo por decirlo de alguna manera ese orgullo de pertenencia a un sitio y de saber que recoges un poco la herencia combativa de ese sitio porque lo has visto a tu alrededor porque te lo han contado porque lo han mamado pues es lo que hace tener una mayor resistencia a ese barrio el quitar el eliminar esas resistencias es como tú dices eso la manera de poder hacer tabula rasa y empezar de nuevo con sus proyectos megalómanos y con sus negocios a fin de cuentas que es lo que son Además es que el higienismo de origen el que digamos nace en el siglo XIX este va siempre de la mano de la moralidad o sea siempre cualquier texto que lees de un higienista está hablando de eso de manera paternalista de esa gente que además incluso físicamente les van a caracterizar la gente pobre que vive en Lavapiés son gente incluso si lees la búsqueda de Baroja son así gente con rasgos grotescos son los niños que están pidiendo en la calle son les llaman directamente anormales y esto va unido además a un concepto de moralidad y aquí en Pacífico por ejemplo es donde se construye la constructora benéfica los primeros promotores del higienismo urbanista digamos con concepción arenal y un montón de ricachones de la época hacen el barrio de Pacífico por ejemplo y lo hacen como un vivienda obrera que en principio lo que quiere es ser un sitio ordenado donde los obreros tengan buenas costumbres no vayan al bar para que puedan ir al día siguiente al trabajo a su hora vivan en vez de ya vivir en comunidad vivan cada uno con su familia es decir una noción que a veces bueno tiene unos beneficios sociales también porque de repente van a tener un retrete que no tenían pero también tiene una concepción moral que se quiere imponer al trabajador y tiene una concepción económica que es se quiere imponer los ritmos de trabajo de la fábrica a la que la gente que viene del campo no estaba acostumbrada y se le impone a través del urbanismo y esto pasa aquí en Pacífico de hecho y esto pasa aquí